Hola, hay un problema en frente del candidato Pedro Castillo Perú Libre y es un problema que no tiene que ver tanto con la política como con la economía y en concreto con la minería y es que a ver el precio del cobre es un locón en estos momentos el cobre ya se está erigiendo de alguna manera como casi casi el nuevo petróleo en el planeta en las economías y en el trading global de materias primas ¿qué ocurre con el cobre? algo muy sencillo los precios que en las últimas 52 semanas han ido desde los 2 dólares 80 hasta casi casi 4 o un poco más de 4 dólares 88 casi 4 dólares 90 de es decir estamos hablando de una rentabilidad brutal por encima del 90% a la fecha en cobre es decir es un negocio redondo ahorita invertir en cobre bueno ¿qué ha ocurrido con este metal vermejo? ¿qué ha ocurrido con este metal rojo? qué bonito me salió eso de vermejo ¿no? muy elegante bueno ocurre que la recuperación la reactivación de china es evidente la recuperación a través del plan Biden a través de los paquetes fiscales a través de la potencia de la política keynesiana sí keynesiana mi querido libertario libertaria de Joseph Joe Biden además ¿no? de la reactivación en la zona del euro en la comunidad económica europea están provocando que las adquisiciones de cobre sean muy dinámicas ¿no cierto? ¿por qué? porque el cobre respalda la industria automotriz respalda la industria automotriz respalda autopartes y respalda también tecnología todas ¿no? que alimentan y que son fagocitadas que son comidas por China Estados Unidos Canadá Alemania Japón y evidentemente el resto de los países de la comunidad económica europea por eso es que el cobre está cerrando a niveles ahorita que estamos hablando está en 4,68 la libra la libra de refinado es decir estamos hablando lo dicho de una materia prima que se está erigiendo que está apareciendo en la escena mundial como una estrella el rock star ahorita es de color rojo y no me refiero a Pedro Castillo pero decía yo que cuál es el chongo de Pedro Castillo Perú Libre y es que Pedro Castillo ante esta andanada del cobre se enfrenta al hecho de que hay o va a haber una presión muy grande por parte de la industria minera local para adelantar o por lo menos incrementar con celeridad todos aquellos proyectos mineros que están pendientes ¿y por qué están pendientes? acá en el Perú están pendientes porque en el Perú somos lentazos en Chile que es el otro gran productor mundial de cobre Perú y Chile somos los grandes productores mundiales de cobre bueno en Chile tienen un problema laboral endémico cada rato están en huelga Codelco que es una empresa estatal y además estatal y eficiente ¿no? mi querido libertario ojo hay empresas estatales que son sumamente eficientes bueno Codelco tiene un chongo porque es secular es endémica la vocación que tienen en Chile de paralizar a través de huelgas acá en Perú no tenemos tantas huelgas porque gracias a una constitución del 93 se desmantelaron los sindicatos pero si tenemos lentitud si tenemos por ejemplo licencias medioambientales que no salen tenemos licencias sociales que tampoco dan luz verde y menos aún tenemos un estado peruano que sea estratégico que pueda unificar tanto empresa comunidad como el mismo estado ¿verdad? de acuerdo al Minen son alrededor de 46 proyectos grandes proyectos mineros la gran mayoría por no decir la mayoría son cupríferos ¿verdad? ahora ¿cuál es el problema? primero el problema para Perú Castillo es el precio del cobre tenemos un precio del cobre brutalmente alto cuando tenemos una lentitud de proyectos y eso le va a resultar una gran contingencia a Perú Castillo en caso de llegar pues al poder segundo la lentitud de los proyectos nos acabo de decir que no hay licencias medioambientales las licencias sociales son lentas y evidentemente el estado es una nulidad a propósito de estrategia las comunidades también son un problema porque las comunidades tienen que proteger sobre todo las que son adyacentes al proyecto minero tienen que proteger como no sus acuíferos y hablando de acuíferos el gran problema también para Perú Castillo Perú Libre es justamente proteger el agua porque de estos 46 proyectos entre el 2021 y el 25 29 si tienen agua ok o 6 tienen digamos operación mixta en función al agua y el 11 restante no se sabe de donde van a sacar el agua hay también un estado inerte lo decíamos lento hay un tema político un componente político donde Pedro Castillo va a tener que enfrentarse a un poder económico el poder económico de la minería donde la estrategia el plan el programa va a ser acelerar inversión proteger a la comunidad y evidentemente proteger el agua a casi 5 dólares la libre ustedes creen que el sector minero así no más va a permitir que Pedro Castillo gane una elección ese es un gran reto que el candidato debería tomar en cuenta el cobre es una solución pero también puede ser un gran problema para Pedro Castillo Perú Libre muchas gracias gracias gracias